MAKARAJUANTI PITOLA MAKARAJUANTI PITOLA Ando inyectándole el tigueraje a la calle Ahora me sobran las mujeres de porque deje la vayel MAKARAJUANTI PITOLA Ahora me sobran las mujeres de porque deje la vayel MAKARAJUANTI PITOLA MAKARAJUANTI PITOLA Pásame la MAKARAJUANTI PITOLA Si me puse el chaleco porque voy en trap Se ve que yo suene nadie va a sonar El flow que yo traje te dé con puta Aquí se te nota que lo disfruta Cabeceando y bailando te ves maluca A mi me tripea si a ti te gusta Yo te hago tu servicio y cambio de ruta Aquí se te nota que lo disfruta Cabeceando y bailando te ves maluca A mi me tripea si a ti te gusta Yo te hago tu servicio y cambio de ruta MAKARAJUANTI PITOLA MAKARAJUANTI PITOLA Ahora me sobran las mujeres de porque deje la vayel Yo tuve que pasacentro y espera mi momento Ahora tengo pilas chapi que quieren venir con cuentos En el movimiento yo soy el que representa Ustedes tocan tan basura guayame el ayuntamiento Maniga por ustedes yo lo siento no es que yo soy muy rápido Es que ustedes van muy lento diciendo que tienen top pero tan flojos de talento Pero que todo es que si esa gripe ni la siento MAKARAJUANTI PITOLA MAKARAJUANTI PITOLA MAKARAJUANTI PITOLA MAKARAJUANTI PITOLA André yetándole el tigueraje a la calle André yetándole el tigueraje a la calle André yetándole el tigueraje a la calle Ahora me sobran las mujeres de porque deje la vayel LLEGÓNTI EL COMPER LIRRICAL CIEGUCHI BUSINESS MUSIC ENTERTAINMENT PICOL, PRODUCTOR DE PRODUTORES BAJABO CON LOS NUEVOS COLORES JUNIOR CASH, DJ JEFFREY EL PICKETTE DIOS PAVOS LOS MINOS EL JACKIE CARTIEL, FRENEAMOS MÁ PUETO QUE AYER